Sexto Congreso Mariano Madre de la Conversión Participa en el próximo Congreso Espiritual Mariano El 4 de mayo en la ciudad de Tuluá Donde todos juntos pediremos por nuestra conversión Y la de todos nuestros seres queridos Tendremos impresionantes testimonios Que cambiarán la vida de los asistentes Amanda, protagonista en la vida real del libro y la novela La Bruja, hoy predicadora católica Pablito y Gloria Una familia que pasó grandes tormentas Que sirvieron para encontrar el verdadero amor de Dios y la Virgen William, un hombre dedicado a los placeres del mundo Y hoy por gracia divina entregado al servicio misionero de Dios Tu vida y la de los tuyos también pueden cambiar No pierdas esta gran oportunidad 4 de mayo, Coliseo Julia Restrepo Carrera 33, calle 28 Esquina, hora 8 de la mañana Adquiera su escarapela Tuluá, calle 26, número 2344 Librería Madre de Dios Informes 318-563-6984 Invita Teleamiga Internacional Technical conmigo Centro Conmigo Cerrere 344- motion Gracias.